Las 88 frases de mandarín es lo básico que hay que saber para comunicarse en este idioma. Es un sistema simple, gratuito, todos los días vamos a dedicar un minuto a aprender un poco de mandarín. Vamos a tener 88 frases porque es un número virtuoso, es un número de la suerte, es un número de la prosperidad. Con eso nosotros no vamos a poder manejar bien, es un inicio, pero tenemos que saber comunicarnos al menos en estas 88 frases de mandarín. Todos los días, un minuto. Nosotros empezamos a darnos cuenta que había mucho interés en aprender mandarín. Hicimos un convenio con el Instituto de la Juventud y se inscribieron 39.000 personas. Teníamos 5.000 becas para partir, pero empezó a surgir un gran interés. Pero cuando uno se quiere meter en un curso que es de larga duración, cuando son cursos presenciales, cuando uno hace un compromiso para querer aprender, la verdad es que dijimos, ¿sabes qué? Tengo que partir más abajo. Así como sabemos decir 4 o 5 cosas en portugués, así como sabemos decir 4 o 5 cosas en francés, muchas más en inglés, dijimos, hagamos lo mismo con el mandarín. Busquemos frases que nos permitan decir algo básico, algo que podamos dar la bienvenida a una persona que venga de China o algo que nos introduzca a nosotros si nosotros vamos a China. Saber saludar, saber despedirse, saber decir el nombre. Eso es una acción de querer comunicarse con el otro. Los idiomas son importantes porque si nosotros nos comunicamos unos a otros, podemos compartir conocimiento, podemos compartir negocios, podemos compartir futuro y compartir esperanza. Nosotros hemos presentado esto hoy día acá en Chile, pero ya estamos trabajando con la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Amistad con los Pueblos de China para poder llevar las 88 frases a toda América Latina. Y así cada día más gente se puede interesar por este socio, que no es solamente un socio comercial, es un error pensar que es solamente un socio comercial. En China hay oportunidades culturales, oportunidades deportivas, oportunidades científicas que nosotros debemos aprovechar en un balance entre el negocio y la cultura, en un balance entre el español y el mandarín. Y eso es la invitación que usemos hoy día con las 88 frases. Es algo que es para todos, que es gratuito, que puedes verlo cuando tú tengas tiempo, porque va a estar en las redes sociales. Vamos a transmitir por redes sociales. Hemos hecho un muy buen acuerdo con muchos amigos que están trabajando en esto, entre ellos Radio Cooperativa, que va a ir avisando dónde están las frases, pero va a estar en el diario Cooperativa TV. Y ahí van a estar todos los días, una por día, y además van a poder bajar la caligrafía. La caligrafía es muy importante porque ustedes cuando bajen y tengan el papel allí, van a poder ir ensayando los ideogramas y así poder afianzar más su conocimiento. Bueno, la verdad es que lo interesante es que es un conocimiento acumulativo. Primero partimos con saludos, las cosas básicas del saludo, después partimos preguntando por cuestiones del clima. Ustedes van a ir viendo, vamos a ir informando, pero lo que quiero decir es que lo hemos hecho con expertos. Estuvimos en la Universidad de Lenguas de Beijing presentando este proyecto. Se juntaron allí siete expertos en enseñanza al mandarín. Miraron las frases, le hicieron algunas adecuaciones, nos hicieron sugerencias y nosotros las incorporamos y después hicimos el producto final. Una profesora allí con muchos años de experiencia nos dijo, Rodrigo, esto es fantástico por lo siguiente. Ustedes enseñan cómo es la piscina, en qué consiste el agua y cómo se nada. Cuando uno se mete en las frases, entonces allí empiezan a nadar. Y lo que nosotros esperamos, que muchos chilenos y chilenas que van a meterse en este estudio entusiastamente, algún día pueden estar en China o puedan hablar mandarín. Y eso es lo que estamos buscando. Y es por eso que ha sido construido con el apoyo técnico de mucha gente y por lo tanto no le tengan miedo. A veces la gente dice, oye, esto es chino. No, no tengan miedo porque esto va a ir poco a poco. Hay que dedicarle un esfuerzo, porque para aprender un idioma hay que dedicarle un esfuerzo. Pero esto está avanzando paulatinamente hasta llegar a las 88 frases. Generalmente la gente que aprende los idiomas. Miren, hace tres siglos atrás el que no sabía latín estaba frito. Hace dos siglos atrás el que no sabía francés no era una persona considerada bien educada. El siglo pasado el que no sabía inglés faltaba algo para poder avanzar más todavía. El siglo XXI es un siglo de los múltiples idiomas y allí el mandarín va a ser fundamental para poder conocer más de la cultura, conocer más de los negocios, del arte, etc. Esta semana se acaba de anunciar los premios Nobel de Medicina y entre los ganadores hay una China que ha conseguido investigaciones muy importantes para la medicina. Es importante saber mandarín y mandarín, saber mandarín va a ser poder. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Nosotros entendemos que cuando alguien quiere aprender un idioma tiene que dedicarse, tiene que ir a clases, tiene que hacer un esfuerzo tremendo para poder aprender un idioma. Lo que nosotros queremos es que la mayor cantidad de gente, todos ustedes, puedan tener una base del mandarín. Tienen que saber lo básico del mandarín. Eso es un primer paso. De allí, algunos de ustedes se van a interesar por seguir estudiando. Y allí están en Chile, por ejemplo, los institutos de Confucio, donde nosotros como corporación Cruzando el Pacífico hemos hecho convenios con ellos para que las personas que terminen los cursos de acá puedan seguir estudiando. Lo que queremos es que todos podamos avanzar en este idioma, que es un idioma de futuro. Nosotros lo que tenemos que partir, esto se llama un enfoque de léxico. Lo importante es saber las palabras y las frases. No es gramática, sino pragmática, algo práctico para que ustedes lo puedan usar. Y lo que estamos pensando es que estamos partiendo con 88 frases, que como les decía es un número virtuoso, un número de la suerte, un número de futuro. Pero también vamos a seguir agregando. Tenemos introducción al mandarín, tenemos cultura china, tenemos introducción a los negocios de cultura china. Y también vamos a agregar algunos cursos de gramática para aquellas personas que quieran avanzar en la acreditación de los HCK1. Es muy importante también los idiomas irlos acreditando. Pero esta parte de las 88 frases es lo básico, lo esencial, lo que tenemos que saber. Y nosotros aspiramos que la mayor cantidad de gente pueda meterse en esto. Después va a haber más posibilidades, después va a haber más oportunidades. Y hay también universidades que están pensando entregar también la posibilidad de que los estudiantes puedan seguir avanzando en mandarín.